Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia con otro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que observando, para que lo vayamos conociendo, el habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cobriendo, dos cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna, con su carga de arena y desperdicio, por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que inlutó a Valparaíso, y una vez más el viento como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amado como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falte, labrea al viento sur los volantíes, el pescador de jaibas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. ¡Gracias!